El Metropolitano ajusta sus horarios a partir del lunes 15 de abril. El transporte metropolitano del gobierno de La Rioja ha realizado una serie de ajustes en sus horarios con el objetivo de favorecer el acceso a Logroño en los primeros servicios de la mañana. Estos ajustes afectan a determinadas expediciones y no alteran el número de servicios diarios ni las frecuencias, que siguen siendo las mismas. Los cambios pretenden dar respuesta a las demandas planteadas por los municipios y por los viajeros para conseguir que los ciudadanos que se desplazan desde el área metropolitana en los primeros horarios de cada línea, por motivos laborales, escolares o de asistencia al Centro Sanitario San Pedro, puedan llegar a Logroño en el entorno de las 8 de la mañana. Los ajustes que han sido presentados por el director general de Obras Públicas y Transportes, Víctor Garrido, han permitido adelantar los horarios del Metropolitano en el periodo estival para equipararlos a los del resto del año, con el objetivo de no perjudicar a las personas que en verano se desplazan por motivos laborales. Se pretende dar respuesta con este cambio de horarios a las demandas planteadas por los municipios y por los viajeros, para conseguir que los ciudadanos que se desplazan desde el área metropolitana en los primeros horarios de cada línea, por motivos laborales, por motivos escolares o por motivos de acceso al Hospital de San Pedro, puedan llegar a Logroño en el entorno de las 8 de la mañana. No afectan al número de servicios y las frecuencias del Metropolitano, que siguen siendo las mismas. Únicamente se varía determinados horarios adelantando las primeras salidas y por tanto afectando al resto de horarios de paso de cada línea. Pero insisto, se mantiene el mismo número de servicios y frecuencias que hasta ahora. En el periodo estival, los meses de julio y agosto, con carácter general, los horarios de los días laborables se han adelantado en todas las líneas, salvo la M5, para garantizar la llegada a Logroño antes de las 8 de la mañana. Los nuevos horarios para cada municipio pueden consultarse en la página web de transportes del Gobierno de La Rioja.